Recuerda que si quieres participar en el especial preguntas y respuestas del canal solo tienes que hacerme la pregunta a través de Twitter con el hashtag AlmohadillaDimePercebe o a través de los comentarios escribiendo PYR antes de la pregunta. Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Bueno pues estamos aquí más o menos en el punto donde lo dejamos, como digo siempre y nos disponíamos a saquear, aunque tengo una insolación del copón quizás me sería mejor acercarnos a nuestro refugio ahora que ya tenemos esto marcadete donde estamos, aquí podemos hacer un punto de regreso rápido acercarnos a nuestro refugio enfriarnos un poco y venir a saquear no tenemos tampoco bebidas refrescantes eso es otro detalle muy importante y también tenemos que creo que me voy a hacer vale, bueno ahí no obstante no hay ninguna caja de exotraje por lo que acabo de ver desde aquí arriba de todas maneras creo que me voy a hacer un refugio bien hecho aquí en el que voy a traerme una bueno, unas forjas, una serie de cositas sobre todo perdonad, aún estoy jodido un poquito jodido de la de la garganta y todavía se me va un poquito la voz sobre todo me interesaría traerme el banco de joder el banco de de armas vale, para poder arreglar la Mtar porque ahora mismo estamos sin ella y la verdad es que estoy más cómodo con ella lógicamente bueno que no sé es donde narices tengo mi casa la tengo más o menos por aquí por cierto a un suscriptor le salió en el colgado este que coño que coño te echo yo a ti para que me vengas aquí a tocar las narices le salió aquí un mira me voy a llevar ¡eh, eh! menos mal que lo he escuchado en un zombie de esos militar en el bosque le salió la de Mtar nivel 500 y pico o sea, tócate los pies ahí estamos teníamos un Bobby también de este lado ahí abajo así que vamos a tener cuidado con él paso paso que ya voy a tener bastantes mierdas aquí ya me voy a juntar con bastante loot que luego voy a tener que mover para casa que va a ser bastante tedioso para cuanto más seguirme juntando con más loot pero no obstante yo es que claro veo a estos y no me puedo resistir ¡señor! a ver en el vídeo de hoy no haremos el refugio vale, ya llevamos coño, que rápido se ha muerto ese ya llevamos bastante tiempo de construcción y demás así que hoy me dedicaré a intentar saquear eh, esta zona tranquilamente como no, una metralleta yo que sé, mira me la voy a llevar porque es la metralleta perfecta ¿no? pero bueno no porque tenga muchas ganas de ello eh, otra cosita joder joder cabrón eh, como hemos dicho os he dicho en el vídeo anterior que os hice una una encuesta joder esto me revienta hoy ¿o qué pasa? una encuesta sobre si queríais que subiese el el true survival mod vale la encuesta ha sido completamente abrumadora eh la el resultado ha sido un 90% que sí y un 10% que no vale pero no obstante y para que ese 10% esté eh tranquilo y contento lo que voy a hacer he conseguido instalar los dos mods vale así que comenzaremos una serie en true survival mod y continuaremos igualmente el starvation a ver si bueno va metiendo alguna aquello es una caja sí aquello es una caja del exotraje y esto es un señor bobby y este no sé por qué coño se ha puesto a cargar justo ahora para que este payaso me reviente la moto pues lo dicho empezaré una nueva serie en true survival mod y continuaré eh la serie igualmente aquí en starvation para ir dándoos todas las novedades de todos los parches joder ahí está ay coño susto me ha dado la hija puta esta que pasa que ahora vienen todos a por mí o como es que esta es durísima la hija de ah bueno eso que haré la serie y os seguiré dando igual las novedades del del starvation y seguiré con la serie del starvation mientras que vayan metiendo novedades y demás venga hombre vete cagar ya niña asquerosa voy a estar aquí yo gastando 20.000 millones de balas para ti que no mereces la pena hombre pues eso continuaremos esto según vayan metiendo novedades eso me ha gustado eso tenía pinta de ser molón mientras que vayan metiendo novedades y tal pues pues nosotros aquí continuaremos seguiremos dando caña y al mismo tiempo tengo ganas del true survival porque ya os digo que es yo creo que el mod más complicado que al que he jugado hasta ahora y la verdad tenía ganas de volver a echarle el diente y ahora está muy bien porque lo han metido en SDX y parece que el rendimiento porque antes tenía un problema un poquillo de problema de rendimiento pero me parece que el SDX le ha hecho milagros y está bastante mejor así que pues nada le echaremos un vistacillo bueno pues aquí justo en la parte de arriba nos haremos un refugio vale subiré esto haré un túnel para arriba y arriba haré pues como una mini casa y las forjas que tenga las tendré ahí donde la horda así cuando vengan screamers y tal pues irán muriendo en los pinchos esos y yo puedo estar tranquilo aquí sin que me mare mucho la cabeza estaba mirando la radiación de esto porque creo que me ha dado los pantalones o bueno los exolex que serían los que van digamos en los laterales de las piernas ¿no? para ayudar a las rodillas a aguantar el impacto bueno la mierda esa robótica coño pues el tema es que estoy mirando aquí la radiación para saber cuánta protección me da los pantalones por si puedo ya me pongo los el exoesqueleto 101 me da aunque no sé si a lo mejor será mejor cuando lo tenga entero ponérmelo todo y listo de momento vamos a pasar aquí tranquilamente el frío vamos a ponernos a una temperatura ideal y luego ya nos vestimos y nos vamos de fiesta por ahí por cierto oh mierda me cago en la puta se me ha ido la olla y me he irradiado ya no tenemos píldoras bien chachi ya no tenemos píldoras de la radiación tenemos que matar algún médico para ver si nos dan más porque ahora solo tenemos jeringas y no quería gastar jeringas la verdad pudiendo eliminarlo con píldoras todo porque se me ha ido la pinza ahora y he salido de ahí sin traje esto es hay que andarse con un cuidado del copón y todo porque os quería enseñar una cosa que todavía no la he probado por ejemplo este rifle este rifle trae de por si 10 balas yo tengo 570 si yo le doy a la R manteniendo pulsada y selecciono esta munición me quita las balas vale me vacía el sniper quiero deciros para desmontar para vender las armas al vendedor no necesitáis desmontarlas en el banco de trabajo simplemente pues muchísimas gracias no me acuerdo ahora mismo de como se llamaba el suscriptor que me lo ha dicho pero la verdad es que yo esto no tenía ni idea seguro que muchos de vosotros o casi todos si pero yo no tenía ni idea por ejemplo esta metralleta trae 30 balas si mantenemos pulsada la R bueno este no funciona porque esta no tiene otro tipo de munición pero el francotirador si tiene la munición normal y la radioactiva entonces si mantenemos pulsado la R nos devuelve las balas como veis aquí tengo 80 si yo mantengo la R y le doy a esta munición hola no no me la devuelve yo juraría que antes si me la devolvió a lo mejor es que como ah ya lo tenía descargado para para que hice la prueba mientras que estaba allí si tengo 80 aquí y 490 aquí si yo le doy a la R y le doy a esto paso a tener 500 vale y aquí 80 que no sé por qué coño coge del stack grande cuando tengo un stack pequeño para que coja pero bueno eso son otras cosas que no vamos a tratar ahora y esta emetar igual porque esta emetar si no me equivoco tenía 60 balas ahí está si le selecciono la de la radiación me devuelve las balas joder maravilloso maravilloso vamos a dejar ahí la emetar porque ahora mismo no la podemos usar y vamos de nuevo a refrescarnos pero antes vamos a a comer un poquito que quita para ya que encima mías te vas a pudrir en 0 coma vamos a comer un poquito que ya estamos de bebida tenemos ahí bebida encima perfecto pues nada vamos a refrescarnos y nos vamos de fiesta chicos bueno eso de que da protección contra la radiación el exo permíteme dudar además si lo pongo se me ha puesto en el sitio de estos si yo pongo estos me quita el exo o sea o sea nanay nanay gente veremos a ver si a lo mejor hay otras partes del exo que te protege un poquito más de la radiación pero me da toda la pinta que si te colocas el exo no te proteges de la radiación salvo que el casco a lo mejor te de una protección de la hostia y no necesites tener el resto de piezas porque esto nos da el 31 o sea que realmente ni siquiera nos da el bufo si nos lo colocamos creo vamos a hacer la prueba wear wear y wear ahí está y ahora nos ponemos el pantalóncete y como veis se nos ha quitado el bufo de la radioactividad así que nanay bueno pues vámonos de fiesta esta noche bueno yo creo que me voy a no sé si tomarme los antibióticos voy a venirme aquí a la cama a ver si en la cama mientras que dejo los pantalones del traje y tal se me cura el catarro unas veces se cura al momento otras veces le lleva un rato el copón yo ya no sé a ver ahora como tiene frío a lo mejor no se cura rápido yo que sé esto es más random vale no tengo sed mira ya se ha curado vale perfecto pues nada gente nos vamos de paseo nos vamos de saqueo a ver si nos encontramos cajitas y a ver si podemos completar el exotraje aunque ya os digo si no me protege de la radiación ahora mismo aquí no lo veo muy útil mira aquí tenemos un médico déjame reparar la la moto aquí tenemos un médico vamos a darle matarile bueno nos trae tijeras y jeringuillas y y la puta que lo parió y basurilla varia bueno pues nada a destrozar se acaba de morir ahí una llena muy bien llena así me gusta que no te tenga yo que matar que te mueras tú solita como tiene que ser a ver si el colgado este me da alguna pieza el esquema de la motosierra bueno esto la fibra militar nos viene bien así que vamos bueno estamos aquí vamos a empezar por el coche este de aquí de la izquierda esto que es un feral si joder pero como le puedo estar dando a la mini moto la virgen vale despedazar despedazar maravilloso bueno lo que no tengo encima es el pico así que vamos a colocarnos el que coño aquí ahí estamos y a romper vale médicos eso nos viene bastante bien entre comillas me cago en los tirones de matusalén oh un montón vea una bomba nuclear ahí por cierto que eh no sabía la gente para que era la bomba nuclear la bomba nuclear básicamente es como una como un yo creo que a esto les voy a meter un misilazo ahí eh y listo no me voy a preocupar más a ver si caen porque es que son durísimos tío paso de estar gastando balas con estos tontos ahí la del bikini casi es la que más corre la hija de puta la bomba militar es como el tnt pero más la bomba nuclear es como el tnt pero más tocho vale básicamente yo creo que que es así de hecho ahora lo lo veremos ahora os lo enseño y así lo veis que supongo que me encontraré más y realmente creo que no valen para otra cosa así que así que os la enseñaré y listo rats ringe book tu habilidad de medicina ha subido desafío curarte hasta la muerte eso supongo que será que tengo que contraer algún tipo de de adicción o algo así ¿no? digo yo no sé hablo por hablar vamos a ver leer ah no mata zombies enfermeros si este ya lo tenía me parece ah pero tengo 14 minutos bueno pues ahora yo creo que lo conseguiremos ¿cuántos hay que matar? tres si me salen tres en el próximo uranio enriquecido claro que sí bueno pues la bomba nuclear eh básicamente básicamente pues colocamos la bomba vale nos alejamos y ¡pum! básicamente yo no le he encontrado otro otro uso y donde la tiras queda radiado vale la tierra queda radiada yo no lo he encontrado otro uso vaya hostia que le he metido al camión ¿eh? ojo bueno pues otro camión encende por aquí lo que sí vamos a encenderle las luces a la señorita moto porque si no la pierdo ahí está y vamos a ver si rompemos este camión que este está muy lleno de joder venga más enfermeros quiero más enfermeros por favor a ver no le voy a dar el último golpe hasta que me salga el número de enfermeros que quiero uno dos necesito otro vamos a matar a estos venga señores enfermeros fuera dos quiero más quiero más enfermeros por favor joder vale viene ahí un zombie bikini de esos no me van a salir más tío ahora te escuché hijo puta se ha quedado pillado si 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 que cuesta si que cuesta moverse por esta zona hijo de mi vida díselo tú desarrollador a ver no va a salir más de aquí o que vale dos me falta uno y este que este también es vastísimo lo que le hay que dar para la mierda que suelta joder es que no le estoy apuntado además a la cabeza gollum parece el gollum tío venga va vamos a saquear rápidamente a esta gente es que ahora que hago ahora que hago me arriesgo lo pongo no me arriesgo que hago es que ahora es un cristo a ver lo que lo que voy a hacer si me pongo el chaqueta la chaqueta perdón si no me la pongo cualquiera se arriesga vale de aquí esto ya no salen más no no de hecho lo rompí con las balas sin querer vale un grip perfecto este ya lo tengo mirado o nada vamos al siguiente a ver si nos salen enfermeros y así hacemos la la misión ceja y luego ya nos ponemos íntegramente a buscar a buscar las mierdas estas a buscar las cajitas del exotraje vale vale ya hay otro vamos a por este vale ya está eso es venga ni me lo miro uno dos venga toma por saco y ahora para esta gente gastamos virotillos si me deja por favor ahí está para esta gente gastamos virotillos que nos sobra para ellos venga uno si me deja esto vea montón de zombies así con las coñas unas pildurillas de potasio no me las podrías dar hombre tan mala persona soy yo para que no me des eso dos centrifugadoras ya ya no ya no es que me den centrifugadoras ya me dan dos de golpe así pues si no te llega una cago en la puta que parió vaya tironacos déjalo acercarme mucho al lado porque al final al final nos la llevamos vale parece que es más efectivo el francotirador con esta con esta peña con los enfermeros esos tochos lol el tironaco tío pues mira con estos con los enfermeros parece más efectivo el francotirador hola joder si se apartaran los otros mira ves con el francotirador ya me lo he cargado así que bueno lo bueno es que como nos están dando siempre el mismo loot los lo que estamos pillando pues balas de 10 milímetros para qué para qué es una tonta pero bueno a ver vamos a ir guardando cositas por aquí que tenemos que no son estaqueables la bandana no sé ni para que la guardo pero bueno yo me la llevo por si acaso y creo que de aquí esto lo leemos ahí está y no sé por qué ando con dos antorchas encima pero las llevo porque sí porque soy guay vamos a dejar estos dos aquí eso es el casco ahí está y así tenemos de nuevo espacio en el inventario eh cajita 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 bonita sabrosa vale no veo muchas la verdad eh no sé si es por porque en esta zona no hay una esto es munición para lanzallamas lo que sí voy a hacer como back uy no cajula hostia que bofetón le he dado a la a la moto tío voy a ir rompiéndolas porque si no me van a volver a llamar la atención y voy a volver por ellas y nada voy a pasar ya de estos camiones y voy a ir directamente a a las cajitas si las encuentro que esa va a ser otra oh bobby caja uuuh 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 jago en la leche tío es que esto andar por aquí esto es un suplicio eh que viene el colgado mira 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 como viene el cabrón a por mí ala uy que susto me ha estado jo puta vamos a ponernos el francotirador que gastamos menos balas y parece que es más oh susto que me ha dado la mierda esta joder aquella caja supongo que será nueva esa de ahí la hemos cogido ya pero no me he acordado uuuh que montón de cosita bonita que montón de cosita bonita muchacho eso me gusta eso me gusta loot loot quiero loot vale aquí tenemos otra caja no sé si hay más alrededor puede ser que sí yo no las vea eh vale eh vamos a guardar creo que la mira esa es la que tiene esto de aquí creo que es la que tiene back en la en la en la no sé qué en la en la creo eh no lo sé fijo bueno de aquí todavía podemos tirar cositas si nos sale algo jugosillo vamos a continuar bueno de momento dos partes minigun parts más munición de esto que de hecho lo vamos a coger y cambiar por esto esto se lo podríamos poner yo que a la ah coño esto es del del francotirador calla ahí está uy gracias por ese tiro completamente gratuito vale pues nada continuamos por aquí a ver si nos encontramos más cajitas a ver si nos podemos hacer con todo el exotraje que estaría muy guapo la verdad esta seguro que ya la vi y sin tocar me la voy a pegar la llena ¿no? vale más munición es que sí va a haber que romperlas es necesario romperlas porque es que si no no te enteras no te enteras si ya la viste si no la viste eso es un problema eso sí que es un problema imaginaros que estamos pasando por al lado de una bomba nuclear y va el cabroncete este de los vómitos y le vomita encima que es lo que acaba de pasar ahora mismo ahí hay una caja y allí me pareció ver otra así que vamos a por esta primero eso sí es un verdadero problema porque te mata o sea te mata redondo tal lado no creo que soportemos la explosión de una de una bomba atómica ¿no? digo yo vale exo chest armor nos queda creo que los guantes no sé si hay botas no he roto esa caja graso error los guantes no sé si hay botas y el casco a ver vale más minigun parts coño rompe la caja hombre rompe la caja que no te cuesta nada pesado vale ahora sí estamos llegando al principio vale aquí fue donde comenzamos a a mirar esta zona así que en principio ya no deberían quedar más más cajitas exceptuando las que nos hemos dejado sin romper porque esa la acabo de mirar ahora pero no la he roto así que la rompemos joder el feral que al final me lo voy a tener que cargar porque a esto le ha apetecido no andar un rifle de caza por la diversión del rifle de caza tu puta madre cabrón ahí hombre sí dale a la moto claro que sí coño que le estoy dando a la moto venga por mí cabrón de mierda joder perdonad mi vocabulario ya sabéis como soy venga y tendría que desmontarle la mira a la otra no o como va el tema espera voy a salirme de aquí un segundo ponerme en una zona tranquila sí tengo que desmontarle la mira a la otra vamos a ver así así oh mierda no tengo espacio la he perdido es que me da una rabia el tema de los bugs tío joder es que por 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 tonterías al final pierdes un montón de de cosas bueno tengo que ir a la tengo que ir a la casa por mucho hueco que yo haga aquí ahora mismo aunque sé que hay cosas que no necesito las antorchas los vasos de cristal la tela vale ahora mismo sé que no es muy necesario pero bueno vamos a necesitar en nada ir a la casa y ahora mismo creo que aquí creo eh creo que aquí ya no quedan más cajas y las que quedan ya son las que vimos pero no rompimos pues somos así de inteligentes nosotros bueno con nosotros me refiero a mí ojo no sé por qué siempre hablo así pero que me refiero a mí vamos si ahora os vais a pensar vosotros que os estoy llamando burros para nada en absoluto soy los suscriptores más listos del mundo entero aquella cajita la cogí pues hay una canción aquí que dice puede ser que sí puede ser que no puede ser que se xa puede ser o no pues no no la cogí tú mira que tontería ahora estamos volviendo para atrás rompiendo todas las cajas solamente para saber si hay alguna que no hemos cogido o sea ay pepón 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 que engañan las luces creo que he visto una por aquí pero ya me duelen los ojos de de mirar de buscar lucecitas azules entre tanta luz verde pues nada volvemos de nuevo a la base vamos a volver a a reponernos en cuanto a calor y demás y buscaremos si nos deja el terreno buscaremos otra zona para poder saquear vamos bien no vamos mal si continúa la cosa así a lo mejor en este capítulo podemos tener el exotraje al completo y a lo mejor al colocarnos el exotraje el bufo del exotraje nos protege de la radiación eso sí que no lo sé eso es lo que quiero saber porque sé que tiene un bufo el exotraje lo que no sé es si nos protege de la radiación y por cierto lo que no tenemos tampoco aquí son power cores power cores tenemos en casa un par si no recuerdo mal pero aquí no y la verdad es que no tengo muchas ganas de ir de ir a casa ahora mismo sinceramente sinceramente más tarde vamos a tener que ir por lo menos a nuestro piso franco para conseguir para conseguir crisantemo vamos a tener que ir a farmear crisantemo o en su defecto buscar un desierto para intentar conseguir yuca pero es que esto ahora mismo aquí así es insostenible porque de cada dos por tres bueno a ver nos cargamos igualmente de loot teníamos que volver a casa sí o sí pero bueno oye si podemos aguantar un poquito más pues espacio a los buenos materiales siempre vamos a tener siempre vamos a buscar espacio en los nuevos materiales tiramos los malos y andando mi personaje ni se mueve colega o sea va a llevar una insolación ya pero mortal ya de necesidad que locurón bueno si el esotraje nos da protección contra la radiación y conseguimos la minigun la última horda de la serie digamos el episodio final de la serie me voy a una me hago una horda en la zona radioactiva me llevo conmigo a Baki y a nuestra llena que todavía no le hemos puesto ni nombre por cierto así que me podéis dejar por los comentarios que nombre le puedo poner a la llena blanquita o como coño le puedo llamar o risueña no sé vosotros me diréis a ver como le puedo llamar a la llena pero vamos estaría guapo la última horda ya el final de la serie más adelante tranquilos todavía queda serie por delante y si vemos que se nos acaba un poco el tema volvemos a empezar otra vez desde cero no hay problema si meten una actualización así un poco gordeta que metan contenido guapo y tal volvemos a empezar de cero que haga el true survival mode no quiere decir que abandone el starvation vale así yo también tengo más margen para divertirme un poco más vale ya que ahora mismo pues para mí esto es entretenido pero no tiene ese esa chispa que tenía al principio cuando ya tenías cuando tenías un poquito miedo por todo cuando necesitabas esconderte para sobrevivir y esa chispa es la que voy a recuperar con el true survival vale que es lo que yo quería pero eso la última horda así de episodio de fin de temporada por decirlo así estaría guapo me traigo a Baki y a Millena para la zona radioactiva bueno Millena en la zona radioactiva moriría y Baki hombre he visto osos zombies por ahí pero no sé si mueren o no eso sería un detalle a tener en cuenta y con eso traje la minigun Baki y la llena a pecho palomo ahí en medio de en medio de la nada a lo acorralado joder macho otra vez igual cago en la puta que burro soy eh pues ahora si me voy a tener que meter la mierda esta y verás veremos a ver si no me causa una adicción o algo que coño pero que dices y ahora no me da el bufo me da el bufo y me lo quita estupendo y maravilloso pues ahora parece que me lo mantiene joder con los bugadizo con los bugacitos de la radiación macho me he tenido que enchufar dos puñeteras jeringuillas tío cago en la puta que parió pues ahora ya solo me queda una jeringuilla tendré que farmear zombies enfermeros yo encima ya he gastado otro otra camisa de esas radioactivas probé no fuera a ser la camisa pero se ve que que no bueno pues nada ostras las nueve mala hora para irnos de de caza pues nada chicos vamos a hacer una una cosita yo creo que el vídeo de hoy ya ha durado bastante lo que voy a hacer es ahora si irme para para nuestro piso franco para nuestro piso si para nuestro piso franco iba a decir piso piloto pero que coño de piso piloto si es nuestro piso franco vamos a ir hacia el que por cierto lo tengo que marcar en el mapa si no no me entero de donde está eh ahí estaba el nido que por cierto ha renacido el nido no se porque pero ha renacido el ha renacido el nido así que nada eh nos vamos a dirigir hacia el piso franco y allí vamos a ponernos a farmear crisantemo vamos a recoger algún que otro material a lo mejor vamos de caza aprovechamos para ir de caza cogemos algo de piedra que por allí tenemos que tener piedra más materiales tenemos un montón de cosas en ese piso intentaremos traer las más importantes para aquí y aquí nos haremos un pequeño refugio donde el agua donde intentar pasar unos días al menos hasta que consigamos el el exotraje al completo vale así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado le dais al botoncito de like y nos vemos en el siguiente vídeo dale a like dale a like mierda coño los tocones que no hay manera de andar por aquí dale a like hombre que te cuesta muy poco que te cuesta muy poco